Desplegada Cinco, cuatro, tres, dos Mi obra maestra Se aproximan enemigos Defiende el objetivo Mi correta está bajo ataque Trabajé duro en esto ¡Hagámoslo! No tengo chatarra ¡Estoy de muerta! Dispérsense ¿Dónde será el enemigo? ¡Esto será útil! Necesito sanación Marukadu, por el dragón ¡Pónganse! ¡Armadura! ¡Vengan por ella! Necesito una chatarra ¡Se están destruyendo, amigo! ¡Lo creo de marco! ¡Más de siempre! ¡Bienvenido! ¡Armadura aquí! ¡Gracias! ¡Mi chorreta está bajo ataque! ¡Niveles de descarga maximizados! ¡Gracias! ¡Esto será útil! ¡Armadura! ¡Armadura! ¡Vengan por ella! ¡Voy al ritmo! ¡Gracias! ¡No, va! ¡No, va! ¡No, va! ¡Redeo grandes cosas, de nuevo! ¡Armidura! ¡No, va a su niño! ¡No, va a su niño! ¡Mirureta! Gracias Transportador en línea Nos movemos feosmente Gracias Vamos, pequeña Enseñales lo que puedes hacer ¡Oh, gran potencia! ¡Hagámoslo! ¡Lo creo de mágico! ¡Pónganse a armadura! ¡Vengan por armadura! Gracias Gracias Quedan 30 segundos ¡Fuegos arrestos! ¡Pónganse a armadura! ¡Papita reta! ¡Premios grandes cosas en tu casa! ¡No se relajen! ¡Ención puta, abajo! ¡Siente el chapa! ¡Esto es el chapa! ¡No! 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 Primera ronda completada ¡No! 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 Gracias por ver el video.